Andrés García, actor originario de Santo Domingo, República Dominicana, falleció a los 81 años de edad. Después de largas semanas en las que Andrés García se dejó ver triste y cansado por la cirrosis hepática que lo tenía muy débil, se dio a conocer que el famoso actor originario de Santo Domingo falleció el 4 de abril. Con 81 años de edad, se despidió dejando su testamento en orden y despidiéndose con mensajes muy emotivos, incluso pidiendo a la gente que no tengan una vida llena de excesos. El exgalán del cine de Ficheras agradeció también, en un video en su canal de YouTube oficial, todas las atenciones que ha tenido con él su esposa Margarita Portillo, quien no soltó su mano hasta el final. En una entrevista del año pasado, Andrés García dijo, «A la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa». «Estoy seguro de que hay otra vida», contó confiado y sin temor a la muerte. Cabe destacar que incluso en los últimos meses se rumoró que había muerto, pero sus familiares desmintieron esta información, asegurando que Andrés estaba débil pero seguía con vida, fue hasta el 4 de abril que se confirmó la triste noticia. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. «Extrape Covid-19» «Extrape Covid-19» «Poll